Pienso que ya va pasando lo que a mí me parecía por estarlo deseando que nunca se pasaría. La locura tiene un día el aire se va llevando aquello que parecía que siempre, siempre estaría en mi locura reinando sin saber por qué ni cuánto siento yo tu boca fría la vio que se me ofrecía como una escua derretida que me fuera achicharrando ay, pelo de mi agonía con el que, con el que me estuve aguantó un beso que se me metía igual que, igual que un hierro quemando y sin morir me moría y sin morir me moría pienso que ya va pasando lo que a mí me parecía por estarlo deseando que nunca se pasaría que nunca se pasaría sin saber por qué ni cuánto siento yo tu boca fría la vio que se me ofrecía la vio que se me ofrecía como una escua derretida que me fuera achicharrando ay, pelo de mi agonía con el que, con el que me estuve aguantó un beso que se me metía igual que, igual que un hierro quemando y sin morir me moría y sin morir me moría y sin morir me moría con el burrito que國 va una espada ciega y fría tú eres quien la está clavando yo quien se la merecía yo quien se la merecía ay, ay, ay Queridos amigos, muy buenas noches a todos. Estoy encantada de estar en este programa de Luces en la Noche y espero que mi actuación sea del agrado de todos vosotros. Yo por mi parte voy a poner todo mi empeño, toda mi ilusión, porque así sea. Gracias de antemano por esos aplausos que yo sé que en silencio me vais a otorgar. Gracias. El día que me saque los ojos He de seguirte viendo el día que me escuche en el aire He de seguirte oyendo el día que ya no sea Ese día seguirá reinando sobre mi idea Que no te olvidas jamás Que no te olvidas jamás Yo nunca creía en hechizo Ni eché cuenta en bebedizo Ni en laica que pinta espada Yo siempre encogí los hombros Y nunca morí de asombro A puerta de casi nada Con una piedra señaló El día que le que te vi, que te vi Dio castiga sin piedras y palos Pero el castigo no es malo Que lo malo, lo malo, lo malo, lo malo sería No lo quiera el señor Alba mía Que yo viviera sin ti Que yo viviera sin ti No importa que contigo recorra Mi calle de amaragura Que tiene el sufrimiento sabores Mejor que la dulzura Por un minuto de casa Dueño mío, que me dé Bendigo yo el calabozo Aunque me pudra después Aunque me pudra después Yo nunca creía en hechizo Ni eché cuenta en bebedizo Ni en laica que pinta espada Yo siempre encogí los hombros Y nunca morí de asombro A puerta de casi nada Con una piedra señaló El día que le que te vi, que te vi Dio castiga sin piedras y palos Pero el castigo no es malo Que lo malo, lo malo, lo malo, lo malo sería No lo quiera el señor Alba mía Que yo viviera sin ti Que yo viviera sin ti Sabiendo que te vas No te detengo Sabiendo como sé que eres mi vida Te tengo, pero sé que no te tengo Que nunca he de ganar esta partida Quererse no tener la soga al cuello Ni estar como tú estás, ajeno y mudo Amor se puede atar con un cabello Y no precisa más Le sobra el... En cambio es para ti Como un suplicio Como un camino gris que te equivoca Que tú mereces más Y tú quién eres Tú quién eres Un día cobraré de nuevo el juicio Y entonces ya verás Como mi boca te dice sin temor Vete si quieres Vete si quieres Déjame en paz Quererse no tener la soga al cuello Ni estar como tú estás, ajeno y mudo Amor se puede atar con un cabello Y no precisa más Le sobra el... En cambio es para ti Como un suplicio Como un suplicio Como un camino gris que te equivoca Que tú mereces más Y tú quién eres Tú quién eres Un día cobraré de nuevo el juicio Y entonces ya verás Como mi boca te dice sin temor Vete si quieres Vete si quieres Déjame en paz Tu mano ata y desata la madea Que hiciste en mi pasión con tus enredos Y está mi corazón Y está mi corazón con risa y queja Igual que un pajarillo entre tus dedos Arriba me sonríe el cielo entero Marcando mi camino la freta Y no puedo escapar porque me muero Que unida del corte Con quema aprieta Tu mano sigue siempre carcelera Carcelera Del pájaro de amor de mi locura Mi locura Ni un vuelo hacia tu rosa Ni un vuelo hacia tu rosa me concede Qué cruel eres Y fuera está la viva primavera Primavera Y fuera está la estrella en calentura Calentura Y yo sigo arañando la parede Que cruel eres Y yo sigo arañando la parede Parede Y yo sigo arañando la... Parede Y yo sigo arañando la... Tu mano sigue siempre carcelera, carcelera, del pájaro de amor de mi locura, mi locura. Ni un vuelo hacia tu rosa me conceder, que cruel eres. Y fuera está la viva primavera, primavera, y fuera está la estrella en calentura, calentura. Y yo sigo arañando la pared, que cruel eres. Y yo sigo arañando la pared, pared. Y yo sigo arañando la 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 pared, que cruel eres. Y yo sigo arañando la pared. Y yo sigo arañando la pared. Una pulga saltando rompí un ladrillo, rompí un ladrillo. Y si no la detienen, mata a un chiquillo, mata a un chiquillo. Bumpe, 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 una pulga saltando. Bumpe, 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 bumpe. Tengo mi corazón tan, 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 tan riquito a mis mañas. Que, que, le digo llora y llora. Que, que, le digo canta y canta. Bumpe, 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 una pulga. Tengo mi corazón. Bumpe, bumpe, bumpe. Si supiera que Pepe no tiene un lío, me juntara con Pepe. Ay, Pepe conmigo, conmigo, Pepe conmigo. Bumpe, 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 baila, bumpe. Si supiera que Pepe, si supiera que Pepe, bumpe, bumpe. Tengo mi corazón tan, tan, tan riquito a mis mañas. Que, que, le digo llora y llora. Que, que, le digo canta y canta. Bumpe, 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 una pulga. Tengo mi corazón. Bumpe, bumpe, bumpe. No. Música Emigrar es ir a la aventura por un mar de negro padecer Emigrar es una calentura de llegar soñando con volver Emigrar es ir hacia otros cielos, trabajar con ansias de ambición Emigrar amargo desconsuelo por dejar en tierra el corazón España, tener que dejarte, ay qué pena, pena, qué pena me da España, mi voz al cantarte a cada momento te recordará España, me voy muy lejos por esos mundos, mundos de Dios España Y aquí te dejo, mis pobres viejos, cuídalos vos Me llevo, llevo por esos mares con orgullo tu alegría Y la flor de mis cantares, que son los tuyos España, mía Aquí se quedan mis tiempos de claveles, reventones Aquí se quedan los restos de mis pobres ilusiones También te dejo, mi vida, prisionero, en el barricón Y en un limón, limonero, el te quiero, quiero de mi corazón Y en un limón, limonero, el te quiero, quiero de mi corazón Emigrar es ir a la aventura Por un mar de negro padecer Emigrar es ir hacia otros cielos Trabajar con ansias de ambición Emigrar, amargo, desconsuelo Voltergar en tierra el corazón Emigrar amargo desconsuelo Por dejar en tierra el corazón Por dejar en tierra el corazón